La grúa está perdida, está a falta de conformidad. La grúa está perdida, está a falta de conformidad. La grúa está perdida, está a falta de conformidad. La grúa está perdida, está a falta de conformidad. La grúa está perdida. La grúa está perdida, está a falta de conformidad. La grúa está perdida, está a falta de conformidad. La grúa está perdida, está a falta de conformidad. La grúa está perdida, está a falta de conformidad.